¡Gano el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Al Otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, obviamente no ha sido un buen partido, no ha sido el partido que habíamos deseado aquí en casa, no es lo que habíamos planteado, ni mucho menos. Pero bueno, toca levantarse, es lo que hemos hablado en el vestuario, toca levantarse, seguir adelante, pensar ya en el partido de domingo en Melilla, que es un desplazamiento muy complicado, y mentalizarnos en eso. Y como hicimos, intentamos hacer en Oviedo, intentar coger todo lo que podamos del partido para mejorar y ya pensar en el siguiente. ¿Cómo ha sido la Liga de ACB? Bueno, sí que es cierto que al final yo creo que hemos sacado la garra que tenemos que intentar mantener en pista durante los 40 minutos del partido. Al final se ha visto que cuando las cosas iban mal la gente no se da por vencido, que eso al menos es una parte positiva que se puede sacar del partido, que nosotros queremos luchar siempre hasta el final y es lo que hemos intentado hacer. Sí que es cierto que hay que mejorar muchos aspectos, sobre todo defensivos, porque no puede ser que recibamos tantos puntos y menos en casa. ¿Qué crees que nos ha faltado? Bueno, precisamente esos errores defensivos. Hemos dejado muchos tiradores solos, muchos tiros liberados fáciles, y al final ellos son un muy buen equipo y castigan cada error. Así que al final tenemos que aprender de eso, intentar que no se repita, y sobre todo aquí en casa, con todo el apoyo de la gente que tenemos y el público detrás, pues intentar estas actuaciones en el apartado defensivo, pues que no se vuelvan a repetir. ¿Y cómo está el equipo de la derrota? Bueno, sí que es cierto que siempre después de una derrota la gente está dolida, porque siempre se quiere dar lo mejor de sí y ganar cada partido que se juega. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene muy claro que ahora ya hay que pensar en el siguiente partido. No se puede, una vez se sale del pabellón, ya intentar olvidarse de las cosas malas y las cosas que se puedan coger para mejorar, pues llevárselas a casa y darles vuelta para en el siguiente partido estar al 100%.